PANDEMONIUM En este momento me doy cuenta de que es cierto. No hemos tocado la cesta de la comida. Sigue a los pies de la manta, llena de fruta medio podrida, cubierta de diminutas hormigas negras. ¿Por qué no? Pregunto. Estamos tumbados de espaldas contemplando las nubes, tupidas como una muralla, que se entremezclan por encima de nuestras cabezas. ¿Por qué está nevando? Responde él riendo. Una vez más veo que tiene razón. Está nevando. A nuestro alrededor revolotean gruesos copos de color ceniza. Además, hace mucho frío. Mi aliento forma pequeñas nubes de vaho. Me aprieto contra Alex, intentando conservar el calor. Abrázame, le pido, pero no reacciona. Intenta rebujarme contra su pecho, pero tiene el cuerpo rígido, inflexible. ¿Alex? Digo. Venga, que tengo frío. Tengo frío. Repite él como un loro, sin mover apenas los labios agrietados. De color azul. Contempla las hojas fijamente, sin pestañear. Mírame. Exijo, pero no vuelve la cabeza. No pestañea, no se mueve en absoluto. Me empieza a entrar la histeria y lucho por contener el grito que dice, no está bien, no está bien, no está bien. Me incorporo y le pongo la mano en el pecho. Está frío como el hielo. ¿Alex? Digo, y luego chillo. ¿Alex? Lena Morgan Jones. Vuelvo al presente entre un coro de risitas apagadas. La señora Fleurstein, la profesora de ciencias del último curso de secundaria en el Instituto Femenino Kinsey Edwards de Brooklyn, sección 5, distrito 17, me está mirando. Es la tercera vez que me quedo dormida en su clase en lo que va esta semana. Ya que parece que la creación del orden natural te resulta tan soporífera, dice, ¿qué tal si ibas a la oficina de la directora a ver si te espabilas? No. Suelto más alto de lo que pretendía. Lo que provoca una nueva oleada de risitas de las chicas de la clase. Me matriculé en esta escuela justo después de las vacaciones de invierno. Hace poco más de dos meses y ya me han plantado el mote de rarita número uno. Me evitan como si tuviera una enfermedad. Como si tuviera la enfermedad. Si ellos supieran. Este es el último aviso, señorita Jones, declara la señora Flairstein. ¿Está claro? No volverá a suceder. Aseguró obedientemente, tratando de parecer arrepentida. Aparto de mi mente la pesadilla. Sepulto mis recuerdos de Alex, de Hannah y de mi antigua escuela. Lo entierro todo. Todo, todo, como me enseñó a ser Raven. Mi antigua vida ha muerto. La señora Flairstein me lanza una última mirada que pretende ser intimidadora. Y se gira hacia la pizarra para retornar su clase sobre la energía divina de los electrones. La señora Flairstein había aterrorizado a la antigua Lena. Es una profesora vieja y mezquina que parece un cruce entre una rana y un pitbull. Una de esas personas que hace pensar que la cura no es necesaria. Resulta imposible imaginarla capaz de amar a alguien. Incluso aunque no la hubieran operado. Pero la antigua Lena también está muerta. Yo la enterré. La dejé al otro lado de la alambrada. Tras una pared de humo y de llamas. Al principio, el fuego. Fuego en mis piernas, en mis pulmones. Fuego que arrasa cada nervio y cada célula de mi cuerpo. Así es como vuelvo a nacer. El medio del dolor. Surjo de la oscuridad entre un calor sofocante. Me abro camino desde la húmeda negrura. Llena de ruidos y olores extraños. Corro, corro y cuando ya no puedo correr más, avanzo cojeando hasta que me siento incapaz de andar. Entonces me arrastro, centímetro a centímetro, hundiendo las uñas en el suelo, como un gusano que repta entre la vegetación exuberante del territorio desconocido de la tierra salvaje. Sangro también, cuando nazco. No estoy segura de cuánto he avanzado, ni del tiempo que llevo adentrándome en el bosque, cuando me percato de que estoy herida. Al menos uno de los reguladores me alcanzó cuando estaba trepando por la alambrada. Una bala me ha rozado en el costado, justo por debajo de la axila. Tengo la camiseta empapada de sangre, pero he tenido suerte. La herida es superficial, aunque la visión de la sangre y de la piel desgarrada hace que todo resulte real, auténtico. Este sitio desconocido, esta espantosa vegetación desmesurada, todo lo que ha sucedido, todo lo que he dejado atrás, todo lo que me ha sido arrebatado. Tengo el estómago vacío, pero vomito de todos modos. Toso y escupo bilis que cae sobre las hojas planas y brillantes que tengo al lado. Los pájaros gorjean por encima de mi cabeza. Un animal que se ha acercado a investigar corre a refugiarse de nuevo entre la tupida vegetación. Piensa, 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 Alex. Piensa lo que haría Alex. Alex está aquí, justo aquí. Imagínatelo. Me quito la camiseta, rasgo el dobladillo y me la ato en la parte más limpia alrededor del pecho, de forma que haga presión contra la herida. Y me ayude a contener la hemorragia. No tengo ni idea de dónde estoy, ni a dónde me dirijo. Solo pienso en moverme, seguir moviéndome, adentrarme más y más, lejos de las alambradas y de ese mundo de perros y de armas, y de... Alex. No, Alex está aquí. Tienes que imaginártelo. Paso a paso, avanzo luchando contra espinas, abejas y mosquitos, apartando ramas gruesas y fuertes, y enjambres de insectos como neblinas suspendidas en el aire. De pronto llego hasta un río. Me encuentro tan débil que la corriente casi me derriba. Es de noche. La lluvia cae torrencial, violenta e igélica. Me acurruco entre las raíces de un roble gigantesco, mientras a mi alrededor hay multitud de animales invisibles y aúllan, jadean y se pasean en la oscuridad. Estoy demasiado aterrada para dormir. Si me duermo, moriré. No nace de pronto la nueva lena. Nace paso a paso. Y luego centímetro a centímetro. Arrastrándome con las entrañas retorcidas hasta que parecen convertirse en polvo, con la boca llena de sabor a humo, un dedo tras otro, como una oruga. Así es como viene al mundo esa nueva lena. Cuando ya no puedo avanzar más, ni siquiera un centímetro, dejo caer la cabeza en la tierra y espero la muerte. Estoy demasiado cansada para sentir miedo. Por encima de mi cabeza y a mi alrededor solo hay negrura. Y los ruidos del bosque conforman una melodía que me expulsa de este mundo. Ya estoy en mi funeral. Me bajan a un oscuro y angosto nicho. Y la tía Carol está aquí y Hannah, y mi madre y mi hermana. Y hasta mi padre. Muerto hace mucho. Todos contemplan cómo mi cuerpo desciende hasta la tumba y cantan. Me encuentro en un túnel oscuro lleno de niebla. Pero no tengo miedo. Alex me espera en el otro lado. Alex de pie. Sonriente, bañado en luz de sol. Alex alarga los brazos hacia mí. Me llama. ¡Eh, eh! ¡Despierta! ¡Eh, despierta! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! La voz me trae de vuelta desde el túnel. Y por un momento me siento tremendamente desilusionada al abrir los ojos. Y ver que no estoy ante Alex. Sino delante de un rostro desconocido y afilado. No puedo pensar. Mi mundo está hecho añicos. Cabello negro, nariz puntiaguda, ojos verdes brillantes. Piezas de un rompecabezas al que no encuentro sentido. Venga, eso es. Quédate conmigo. Bram, ¿dónde demonios está el agua? Una mano baja a mi nuca. Y entonces de repente la salvación. Una sensación helada líquida. Deslizante. El agua me llena la boca. La garganta. Rebosa por la barbilla. Se lleva el polvo y el sabor a fuego. Primero toso, me ahogo. Casi lloro. Luego, trago todo lo que puedo. Y succiono. Mientras la mano sigue sujetándome a la nuca. Y la voz no deja de animarme susurrando. Eso es, bebe. Bebe todo lo que necesites. Está bien. Ya estás a salvo. Cabello negro, suelto, que me rodea como si estuviera dentro de una tienda de campaña. Una mujer. No, una chica. Una chica con boca fina y apretada. Arrugas en las comisuras de los ojos. Y las manos tan ásperas como la madera. Y tan grandes como dos cestas. Pienso, gracias. Pienso, madre. Estás a salvo. Todo está bien. Estás bien. Así es como nacen los bebés, sacunados en los brazos de alguien, succionando, indefensos. Después, la fiebre me arrastra una vez más. Tengo escasos movimientos de vigilia y capto impresiones inconexas. Más manos me levantan. Escucho más voces. Y distingo un cadeloscopio de verdes y fractales en el cielo. Después percibo un olor a fuego de campamento y noto algo frío y húmedo contra mi piel. Huelo el humo y escucho conversaciones amortiguadas. Siento un dolor lacerante en el costado. Luego el hielo y el alivio. Una suavidad que se desliza por mis piernas. Mis sueños son completamente diferentes a los que he tenido en toda mi vida. Están llenos de explosiones y violencia. Sueño de piel que se derrite y de esqueletos calcinados hasta convertirse en restos negros. Alex nunca volverá a mí. Me ha adelantado y ha desaparecido en el fondo del túnel. Se ha ido más allá. Casi siempre que me despierto está ahí la mujer del pelo negro. Pidiéndome que beba agua o poniéndome una toalla fresca en la frente. Las manos le huelen a humo y a cedro. Y por debajo entre el sueño y el despertar. Entre la fiebre y los escalofríos. Laten las palabras que repite una y otra vez. De forma que se van introduciendo en mis sueños. Que empiezan a hacer retroceder parte de la oscuridad. Y me atraen de vuelta hacia el abismo. A salvo. A salvo. A salvo. Ya estás a salvo. La fiebre cede por fin. Después de no sé cuánto tiempo. Y finalmente me deslizo hacia la conciencia. Aupada por la cadencia de esas palabras. Suavemente. Con delicadeza. Como si cabalgara una única bola hasta llegar a la orilla. Incluso antes de abrir los ojos. Oigo el entrechocar de platos. Huele una fritura y escucho un murmullo de broces. Lo primero que pienso es que estoy en casa. Y que tía Carol está a punto de llamarme para que baje a desayunar. Una mañana como cualquier otra. Luego viene el aluvión de recuerdos. La huida con Alex. La escapada fallida. Y mis días y noches. Sola en tierra salvaje. Regresan con estruendo. Abro los ojos de repente tratando de incorporarme. Pero el cuerpo no me obedece. Solo puedo alzar la cabeza. Es como si me hubieran convertido en piedra. La chica. Del pelo negro. La que debe de haberme encontrado y traído aquí. Sea donde sea aquí. Está de pie en el rincón. Junto a una pileta grande de roca. Se da la vuelta. Y en cuanto me oye moverme en la cama. Con cuidado. Dice. Saca la mano de la pila. Empapada hasta el codo. Tiene la cara afilada y alerta. Como un animal. Sus dientes son diminutos. Demasiado pequeños para el tamaño de su boca. Y están un poco torcidos. Atraviesa el cuarto y se agacha junto a la cama. Llevas inconsciente un día entero. ¿Dónde estoy? Consigo articular con un grasnido. Tengo la voz áspera. Apenas la reconozco como propia. Campamento base. Responde. Observándome detenidamente. Así lo llamamos vaya. No. Quiero decir. Me esfuerzo por organizar mis recuerdos. Por recomponer lo que sucedió después de que escalara la verja. Solo puedo pensar en Alex. O sea. ¿Esto es tierra salvaje? Un gesto que aparece de sospecha le cruza rápidamente la cara. Estamos en una zona libre. ¿Sí? Contesta con cautela. Se pone en pie y sin decir una sola palabra más. Se aleja de la cama y desaparece por una puerta oscura. Me llegan voces indistintas del interior del edificio. Siento una breve punzada de miedo y me pregunto si habré cometido un error al mencionar la tierra salvaje. Y si estas personas serán de fiel. Es la primera vez que oigo a alguien llamar a la tierra no regulada zona libre. Pero no. Sean quienes sean deben de estar de mi lado. Me han salvado. Me han tenido completamente a su merced durante días. Consigo incorporarme hasta quedar casi sentada con la cabeza apoyada en la dura pared de piedra a mis espaldas. Todo el cuarto es de piedra. El suelo es de piedra ordinaria. Y las paredes. De piedra con una fina película de moho negro en las partes de la superficie. Hay un fregadero de piedra anticuado con un grifo oxidado. Tiene aspecto de no haber funcionado en años. Estoy tumbada en un catre estrecho y duro. Cubierto de edredones reídos. Es el único mueble de la estancia. Además de una silla de madera y unos cuantos cubos metálicos en el rincón. Bajo la pila. No hay ventanas ni luces. Solo dos focos de emergencia que funcionan con baterías. Y llenan la habitación de una débil luz azulada. En una pared hay una pequeña cruz de madera. Con la figura de un hombre suspendido en el centro. Reconozco el símbolo. Pertenece a una de las antiguas religiones de los tiempos anteriores a la cura. Aunque no recuerdo cuál. De repente me acuerdo de mi primer año de historia de América. Y de la señora Derler. Que nos miraba desde detrás de sus enormes gafas. Mientras golpeaba el libro de texto abierto con los dedos y decía. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Las viejas religiones corruptas. Manchadas con el amor. Apestaban a deliria. Resumaban amor. Y claro. En aquel momento aquello resultaba terrible y verdadero. El amor. La más letal de las cosas letales. El amor que mata. Alex. ¿Tanto si lo tienes? Alex. ¿Cómo si no? Alex. Cuando te encontramos estabas medio muerta. Comenta con naturalidad la chica del pelo negro al regresar al cuarto. Traía entre las manos un cuenco de arcilla. Que sostiene con cuidado. O incluso peor no creíamos que fueras a conseguirlo. Yo pensé que al menos teníamos que intentarlo. Me dirige a una mirada dubitativa. Como si no estuviera segura de si ha valido la pena el esfuerzo. Durante un instante me acuerdo de mi prima Jenny. De la forma en que solía poner los brazos en jarras y me miraba de hito en hito. Y tengo que cerrar los ojos rápidamente para que no me regrese de golpe la avalancha de imágenes y recuerdos de una vida que ya está muerta. Gracias, digo. Se encoge de hombros pero replica de nada. Y parece decirlo en serio. Acerca la silla de madera a la cama y se sienta. Lleva la larga melena sujeta tras la oreja izquierda. Más bajo se ve la marca de la operación. Una cicatriz de tres puntas justo como la que tenía Alex. Pero no puedes estar curada. Porque se encuentra aquí. Al otro lado de la verja. Es una inválida. Intento levantarme del todo pero tengo que volver a recostarme tras luchar unos segundos. Agotada del esfuerzo. Me siento como si fuera una marioneta medio muerta. Además noto un dolor abrasador en los ojos. Cuando bajo la vista veo que tengo la piel todavía llena de cortes. Rosaduras y arañazos. Picaduras de insectos y costras. El bol que sostiene la chica está lleno de un caldo verdoso bastante claro. Hace ademán de pasármelo. Luego vacila. ¿Puedes sujetarlo tú sola? Claro que puedo. Contesto con voz cortante sin pretenderlo. El cuenco pesa más de lo que pensaba. Me cuesta llevármelo a la boca pero consigo finalmente. Tengo la garganta tan áspera como la lija y el caldo me sienta bien. Aunque deja un sabor extraño. Como a musgo. Trago con avidez y me lo termino entero. ¡Despacio! Aconseja la chica pero me siento incapaz de parar. Es como si el hambre abriera las fauzas en mi interior. Mostrando un fondo negro infinito que lo llena todo. En cuanto me acabo el caldo quiero más desesperadamente. Aunque casi al momento me empieza a dar calambres en el estómago. Te vas a poner enferma. Dice moviendo la cabeza y me quita el recipiente. ¿Hay más? Pregunto con un grasnido ahogado. Dentro de un rato. Contesta. Por favor. El hambre es una serpiente que culebrea al fondo de mi estómago. Devorándome desde el interior. La chica del pelo negro suspira. Se levanta y desaparece por la puerta oscura. Me parece oír que las voces se alzan en el pasillo y el ruido se hace más fuerte. Luego de repente el silencio. Regresa con un segundo cuenco de caldo. Se lo quito de las manos y se vuelve a sentar a mi lado. Se abraza las piernas apretándolas contra el pecho. Como lo haría un niño pequeño. Tiene las rodillas morenas y huesudas. Bueno. Dice. ¿Desde dónde cruzaste? Al verme dudar se contradice rápidamente. Bueno, no importa. No tienes que hablar de ello si no quieres. No, no, no. No pasa nada. Bebo a sorbitos de la escudilla. Más despacio. Degustando el extraño sabor a tierra. Es como si lo hubieran cosido con piedras. Igual lo han hecho así. Alex me contó que una vez que los inválidos, la gente que vive en tierra salvaje, han aprendido a arreglárselas con las provisiones más escasas. Vine de Portland. Demasiado pronto el cuenco vuelve a estar vacío. Aunque la serpiente de mi estómago dista mucho de estar satisfecha. ¿Dónde estamos ahora? Oh, a algunos kilómetros al este de Rochester. ¿Rochester? ¿New Hansburg? Pregunto. Se sonríe. Exacto. Debes de haber caminado un montón. ¿Cuánto tiempo estuviste sola? No lo sé. Apoyo la cabeza en la pared. Rochester, New Hansburg. Eso significa que, aunque crucé la frontera norte, me debo de haber desviado mientras estuve perdida en tierra salvaje. He acabado 90 kilómetros al sureste de Portland. Vuelvo a sentirme exhausta, aunque llevo días durmiendo sin parar. Perdí la noción del tiempo. Los tienes bien puestos, ¿eh? Comenta. No estoy muy segura de lo que significa, pero me lo puedo imaginar. ¿Cómo cruzaste? No estaba... No estaba yo sola. Digo. Y la serpiente me muerde las entrañas y se contrae después. O sea, se suponía que no iba a estar yo sola. ¿Estabas con alguien más? Me escudriña de forma penetrante, con los ojos casi oscuros como el pelo. ¿Algún amigo? No sé cómo corregirla, mi mejor amigo, mi novio, mi amor. Sigo sin sentirme del todo cómoda con esa palabra. Y me parece casi sacrileja. Así que me limito a sentir con la cabeza. ¿Y qué pasó? Pregunta con la voz más suave. Él. Él no lo consiguió. Sus ojos relampaguean de comprensión cuando pronuncio él. Si veníamos juntos de Portland, de un lugar segregado, debemos de haber sido algo más que simplemente amigos. Por suerte, no sigue preguntando. Conseguimos llegar hasta la misma alambrada fronteriza, pero luego los reguladores y los guardias. Se intensifica el dolor en mi estómago. Había demasiados. De repente se pone de pie y coge uno de los cubos metálicos del rincón. Lo coloca junto a la cama y se vuelve a sentar. Nos llegaron rumores, dice brevemente. Historias de una gran escapada en Portland. Mucha policía y que había tapado todo el asunto. ¿Sí? Vuelvo a intentar incorporarme, pero los calambres hacen que me apoye de nuevo en la pared. ¿Y sabes qué le pasó a... a mi amigo? Pregunto, aunque sé la respuesta. Claro que la sé. Lo vi ahí, de pie, cubierto de sangre, cuando se abalanzaron sobre él como un enjambre. Como las hormigas negras de mi sueño. La chica no contesta. Se limita a apretar la boca en una línea rígida y mueve la cabeza. No tiene que añadir nada más. Está claro lo que quiere decir. Está escrito en la compasión de su cara. La serpiente se desenrosca del todo y empieza a dar latigazos. Cierro los ojos. Alex, Alex, Alex. Mi razón de vivir. Mi futuro. La promesa de algo mejor. Se ha ido. Se ha convertido en cenizas. Nada volverá a ir bien. Yo tenía la esperanza. Suelto un pequeño gemido a media que la horrible serpiente de mi estómago repta hasta mi garganta. Y me provoca un exceso de náusea. La chica vuelve a suspirar y se para la silla de la cama. Creo. Logro articular, conteniendo las ganas de vomitar. Creo que voy a... Y entonces me doblo sobre la cama. Y devuelvo en el cubo que me ha colocado al lado, con el cuerpo retorcido por las arcadas. Sabía que lo ibas a echar. Asiente con un gesto. Luego desaparece por el pasillo oscuro. Un segundo después vuelve a asomar la cabeza por la puerta. Por cierto, me llamo Raven. Yo Lena, digo. Y las palabras traen consigo una nueva oleada de vómito. Lena. Repite. Da un golpe en la pared con los nudillos. Bienvenida a tierra salvaje. Luego vuelve a desaparecer. Y me quedo a solas con el cubo. Esa misma tarde, Raven regresa y pruebo de nuevo el caldo. Esta vez lo bebo a sorbitos pequeños y consigo retenerlo. Sigo tan débil que apenas puedo alzar el bol hasta los labios. Necesito que me ayude a sostenerlo. Supongo que debería de darme vergüenza, pero soy incapaz de sentir nada. Cuando se me pasa la náusea, me siento invadida por una sensación de atontamiento. Tan completa como si me hubiera sumergido en agua helada. Muy bien. Sentencia Raven, con tono aprobador. Cuando consigo tomar la mitad del líquido. Aparte el cuenco y se marcha de nuevo. Ahora que estoy despierta y consciente, lo único que deseo es volver a dormirme. Al menos en sueños puedo estar con Alex. Puedo soñar que estoy en un mundo diferente. Aquí en este mundo no. No tengo nada. Ni familia, ni hogar, ni un sitio al que ir. Alex se ha ido. Ahora mismo hasta mi identidad habrá sido invalidada oficialmente. No puedo ni llorar. Tengo las entrañas desechas. No hago más que recordar una y otra vez el instante final en que me volví y lo vi de pie tras aquella pared de humo. Intento alargar los brazos mentalmente a través de la alambrada, más allá del humo. Trato de cogerle la mano y tirar de él. Alex, vuelve. No hay nada que hacer más que hundirme. Las horas se cierran en torno a mí y me ahogan. Me siento encajonada. Como si estuviera en una tumba. Poco después oigo ruido de pasos y luego ecos de risas y conversaciones. Esto por lo menos me da algo en lo que concentrarme. Intento diferenciar las voces. Adivinar cuántas personas hay. Pero no consigo más que distinguir algunos tonos. Hombres, chicos. Alguna risa aguda. De vez en cuando. Una carcajada. Oigo a Raven gritar. Vale, vale. Pero en general. Las voces son olas de sonido. Tonos indistintos. Como una canción lejana. Claro. Es lógico que chicas y chicos compartan esta casa. En tierra salvaje. Después de todo es el objetivo principal. La libertad para elegir. La libertad para estar cerca de unos de los otros. La libertad para mirar y tocar y amarse unos a otros. Pero el simple pensamiento me resulta tan lejano de lo habitual. Que no puedo evitar que me dé un poco de miedo. En realidad. Alex es el único chico que he conocido. El único con el que he hablado. No me gusta la idea de tener un montón de hombres desconocidos justo al otro lado de la pared de piedra. Con sus voces de baritono y sus resoplidos de risa. Antes de conocer a Alex viví casi 18 años con una fe ciega en el sistema. Creyendo al 100% que el amor era una enfermedad. Que debíamos protegernos. Que las chicas y los chicos tenían que mantenerse estrictamente separados para evitar el contagio. Miradas. Contactos. Abrazos. Todo traía consigo el riesgo de contaminación. Y aunque estar con Alex me cambió. Ese miedo no desaparece de la noche a la mañana. Es imposible. Cierro los ojos. Respiro profundamente e intento de nuevo obligarme a descender capa tras capa de conciencia. Para llegar hasta el sueño y abandonarme de él. Venga Blue. Fuera de aquí. Hora de dormir. Abro los ojos de golpe. Una niña de 6 o 7 años lleva un rato mirándome desde el umbral de la puerta. Es morena y delgada. Lleva unos harapientos vaqueros cortos y una sudadera de algodón. Que le queda como 14 tallos demasiado grande. Tan grande que se le cae en los hombros. Y deja al descubierto unos homóplatos tan puntiagudos como las alas de un pájaro. Su pelo de color rubio sucio le llega casi hasta la cintura. Y está casi descalza. Raven intenta esquivarla con un plato en las manos. No estoy cansada. Replica la niña sin dejar de mirarme fijamente. Da saltito sobre un pie y luego sobre el otro. Pero no se atreve a adentrarse en el cuarto. Tiene los ojos de un matiz azul asombroso. El del color de un cielo resplandeciente. No discutas. La riña Raven dándole un empujón cariñoso con la cadera al pasar a su lado. Fuera. Pero... ¿Cuál es la regla número uno, Blue? La voz de Raven se vuelve severa. La niña se lleva el pulgar a la boca y se muerde la uña. Obedecer a Raven. Farfulla. Obedecer siempre a Raven. Y Raven dice que es hora de dormir. Ya, vete. Blue me lanza una última mirada de pesar y se va corriendo. Raven suspira, pone los ojos en blanco y aparta la silla de la cama. Lo siento. Se disculpa. Todo el mundo está deseando conocer a la chica nueva. ¿Quién es todo el mundo? Pregunto. Tengo la garganta seca. No he sido capaz de levantarme y llegar hasta el fregadero. Y de todos modos seguro que las cañerías no funcionan. En la tierra salvaje no puede haber agua corriente. Todas las instalaciones, el agua y la electricidad fueron destruidas hace años, durante la gran campaña de bombardeos. Quiero decir, ¿cuántos son? Raven se encoge de hombros. Bueno, el número varía, ya sabes. La gente va y viene. Pasa de un hogar a otro. Probablemente en este momento seamos unos 20 o así. Pero en junio hemos llegado a tener hasta 40 flotantes. Y en invierno este hogar se cierra completamente. Asiento con la cabeza, aunque me confunden los términos hogares y flotantes. Alex me contó lo mínimo sobre tierra salvaje. Y claro, solo llegamos a cruzar con éxito una vez. La primera y la única que estuve en territorio no regulado antes de nuestra gran escapada. Antes de mi gran escapada. Hínco las uñas en las palmas de mis manos. ¿Estás bien? Raven me contempla con atención. No me vendría mal un poco de agua, confieso. Oh, aquí tienes, dice. Tómate esto. Me entrega un plato con dos pastelitos redondos, parecidos a crepes, pero más oscuros y toscos. Agarra de un rincón una lata de sopa bollada y la usa como caso para recoger un poco de agua de uno de los cubos que hay bajo la pila. Solo espero que ese cubo no sea el mismo en el que vomité. Es difícil encontrar vidrio por aquí. Comenta al verme alzar las cejas ante la lata de sopa. Por las bombas. Lo dice como si estuviera en una frotería y pidiendo pomelos. Como si fuera lo más natural del mundo. Se vuelve a sentar, trenzándose un mechoncito de pelo con los largos dedos morenos. Me acerco a los labios la lata de sopa. Tiene los bordes dentados, así que bebo con precaución. Aquí aprendes a apañártelas con lo que hay, declara con cierto orgullo. Somos capaces de construir cosas a partir de la nada. Solo con basura, desechos y huesos. Ya verás. Me quedo mirando el plato que tengo en el regazo. Estoy hambrienta, pero las palabras basura y huesos hacen que me quiten las ganas de comer. Raven debe de adivinar lo que estoy pensando porque se ríe. No te preocupes, añade. No es nada asqueroso, solo frutos secos y un poco de harina y algo de aceite. No es lo mejor que has comido en tu vida, pero te dará fuerzas. Andamos mal de provisiones. Hace una semana que no hemos recibido ninguna entrega. La huida nos fastidió, pero bien, ya sabes. ¿Mi huida? Asiente con la cabeza. Las fronteras han estado muy vigiladas durante toda la semana pasada. Con seguridad, reforzada en las alambradas. Abro la boca para pedir disculpas, pero me cortan. No pasa nada, eso es lo que hacen cada vez que hay una violación en la seguridad. Andan siempre preocupados porque vaya a introducirse un levantamiento masivo a la gente que salga corriendo hacia tierra salvaje. Dentro de poco volverán a relajarse y entonces recibiremos más víveres. Mientras tanto, apunta con la barbilla hacia el plato. Frutos secos. Le doy un pequeño mordisco a uno de los pastelillos. La verdad es que no está mal. Tostadito, crujiente y un poco grasiento. Me queda a los dedos pringosos. Es mucho mejor que el caldo y así que se lo digo a Raven. Me dedica a una sonrisa luminosa. Sí, Roach es el cocinero habitual. Puede preparar una comida deliciosa con prácticamente nada. Bueno, es capaz de elaborar algo comestible casi a partir de la nada. ¿Roch? ¿Es un hombre auténtico? Raven acaba de trenzarse un mechón. Se echa la trencita por detrás del hombro y empieza a hacer otra. Tan auténtico como cualquier otro nombre. Dice, Roach lleva toda la vida en tierra salvaje. Procedía de uno de los hogares al sur, cerca de Delaware. El nombre se lo pondría alguien de ahí. Cuando llegó aquí ya se llamaba Roach. ¿Y Blue? Pregunto. Consigo comerme todo el primer pastelito sin que se me revuelva el estómago. Y dejo el plato en el suelo junto a la cama. No quiero arriesgarme a tomar el segundo. Raven duda apenas un instante. Ella nació justo aquí, en el hogar. ¿Y le pusiste el nombre por sus ojos? Comento. Raven se pone de pie de repente y se aparta antes de contestar. Eso es. Se acerca al fregadero y apaga una de las linternas. El cuarto se sume aún más en las sombras. ¿Y tú? Le pregunto. Se señala el pelo negro como el del ala de un cuervo. Raven sonríe. No es que sea lo más original. No, no. Quiero decir es... ¿Has nacido aquí, en tierra salvaje? La sonrisa desaparece de pronto como si alguien soplara una vela. Durante un momento parece casi enfadada. No. Responde secamente. Vine aquí cuando tenía 15 años. Ya sé que no debería de hacerlo, pero no pude evitar insistir en el tema. ¿Tú sola? Sí. Recoge la segunda linterna, que sigue emitiendo una luz tenue, y se acerca a la puerta. ¿Y cómo te llamabas antes? Pregunto. Y ella se queda inmóvil, de espaldas a mí. Antes de que vinieras a la tierra salvaje, quiero decir. Continúa quieto unos instantes, luego se da la vuelta. Mantiene la linterna baja, así que tiene la cara envuelta en la oscuridad. Sus ojos son dos reflejos desnudos, como piedras negras iluminadas por la luz de la luna. Más vale que te acostumbres cuanto antes, dice, con serenidad, pero con firmeza. Todo lo que fuiste, la vida que tenías, la gente que conocías, polvo. Menea la cabeza y su tono se endurece. No hay un antes. Solo hay el ahora, y lo que venga después. Luego, sale por el pasillo. Se lleva la linterna y me deja en una oscuridad completa. El corazón me late a toda velocidad. A la mañana siguiente me despierto muerta de hambre. El plato sigue ahí con su segundo pastelillo. Al intentar cogerlo, me caigo de la cama, y me golpeo las rodillas contra el frío suelo de piedra. Hay un escarabajo recorriendo el dulce. Antes me habría dado tanto asco que ya no me lo habría comido. Pero ahora tengo tanta hambre que me da lo mismo. Aparto el insecto de un golpecito. Veo como se escabulle por un rincón, y me como el pastelillo con avidez, sujetándolo con las dos manos y chupándome los dedos. Apenas amortigua los gruñidos de mi estómago. Me incorporo lentamente, apoyándome en la cama. Es la primera vez que me pongo de pie en días. La primera vez que hago algo más que gatear, hasta el barreño que Raven dejó en un rincón para que hiciera mis necesidades. Agachada en la oscuridad, con la cabeza baja y las piernas temblorosas, soy como un animal. Ya no soy humana. Estoy tan débil que, al llegar a la puerta, tengo que hacer un descanso. Apoyada en la jamba. Me siento igual que una garza, como... Con su pico descomunal y sus patas flacuchas. Al igual que aquellas que se veían en la encenada de Portland. Totalmente desproporcionadas y torcidas. Mi cuarto desemboca a un corredor largo y oscuro. También sin ventanas. También de piedra. Oigo voces de gente que habla y que ríe. Ruidos de sillas contra el suelo. Alguien que chapotea con agua y un titineo de chatarros. Sonidos de comida. El pasillo es estrecho y voy palpando el muro con las manos a medida que avanzo. Según voy sintiendo de nuevo las piernas y el cuerpo. A la izquierda hay un vano sin puerta, que da un cuarto amplio, lleno de productos de limpieza y de materiales médicos. Gasas, frascos y frascos de antibióticos. Cientos de cajas de jabón y de vendas. Al otro lado hay cuatro colchones estrechos colocados directamente sobre el suelo, con un revoltijo de mantas y de ropa encima. Un poco más allá veo otro cuarto que debe de usarse solo para dormir. Tiene colchones extendidos de lado a lado, que cubren la superficie casi por entero, de forma que el suelo recuerda a un enorme edredón de retales. Siento una punzada de culpa. Está claro que me han dado la mejor cama y el mejor cuarto. Me sigue asombrando lo equivocada que estuve durante todos aquellos años en que creía los rumores y las mentiras que me contaban. Pensaba que los inválidos eran animales. Pensaba que me iban a destrozar con sus garras. Pero esta gente me ha salvado y me ha dejado un sitio más blando para dormir. Me ha cuidado para que me cure. Y no me ha pedido nada a cambio. Los animales son los del otro lado de la alambrada. Esos monstruos que llevan uniforme. Hablan con voz dulce y suave y mienten y sonríen mientras te rebanan el cuello. El pasillo gira bruscamente a la izquierda. Las voces aumentan de volumen. Ahora huelo a carne que se está cocinando y el estómago me gruñe ruidosamente. Paso al lado de otros cuartos. Algunos son dormitorios, pero hay uno casi vacío, lleno de estanterías. En un rincón hay media docena de latas de alubias. Un paquete a medio usar de harina. Y extrañamente una cafetera cubierta de polvo. Al otro lado se apilan cubos y latas de café, junto a una fregona. Otro giro a la derecha. El pasillo termina bruscamente y se abre en una sala grande. Mucho más iluminada que otras. A lo largo de una pared entera se extiende una pileta de piedras similar a la de mi cuarto. Por encima, sobre una balada larga, descansan media docena de linternas a pilas, que llenan el espacio con luz cálida. En el centro hay dos mesas de madera largas y estrechas, llenas de gente. Cuando entro, la conversación se detiene de repente. Docenas de ojos se alzan en mi dirección. Y de pronto me doy cuenta de que no llevo más que una amplia camiseta sucia que me llega a la mitad del muslo. Hay hombres en la sala, sentados junto a las mujeres. Son personas de todas las edades, todas incuradas. Y esto me resulta tan extraño, tan contrario a cómo debería de ser, que casi me quedo sin aliento. Estoy muerta de miedo. Abro la boca para hablar, pero no me salen las palabras. Y sigo sintiendo el peso del silencio, la ardiente quemadura de todas esas miradas. Raven, acude en mi ayuda. Seguramente tendrás hambre. Comenta incorporándose, y le hace un gesto a un chico que está sentado al final de la mesa. Tendrá unos 13 o 14 años. Está muy delgado, casi esquelético, y tiene unos cuantos granos en la piel. ¿Es que real? Llama con dureza. Otro mote extraño. ¿Has terminado de comer? El chico contempla su plato vacío con aire compungido. Como si pudiera ser que se materializara más comida por arte de magia. Sí. Responde lentamente. Alza la vista hacia mí y luego la baja de nuevo hacia el plato. Me abrazo al cuerpo. Me rodeo la cintura. Entonces levántate. Lena necesita un sitio para sentarse. Pero... Skirrell hace a demanda protestar, pero Raven lo fulmina con la mirada. Arriba, Skirrell. Haz algo útil. Vete a mirar los nidos a ver si hay mensajes o algo. El chico me lanza una mirada bosca, pero se pone de pie y lleva su plato al fregadero. Lo deja caer sobre la piedra con estrépito, lo que provoca que Raven se ha vuelto a sentar y suelte un grito. Skirrell, como lo rompas, te toca comprar otro, ¿eh? Eso provoca algunas risitas ahogadas y el chico sube dramáticamente por los escalones de piedra que hay en el extremo más lejano de la sala. Sara, ponle algo de comer a Lena. Raven ha vuelto a concentrarse en su comida. Una especie de papilla grisácea que forma un montón grumoso en el centro de su plato. Una niña se pone de pie con entusiasmo, igual que un resorte. Tiene los ojos muy grandes y el cuerpo como un alambre. Todos en las alas están delgados, la verdad. Solo veo codos y hombres por todas partes, bordes y ángulos. Ven, Lena. Parece disfrutar de decir mi nombre como si fuera un privilegio especial. Te serviré un plato. Señala el rincón. Un caldero de acero enorme y abollado y una calzuela cómbada con tapa. Dispuesto sobre una vieja cocina de leña. Al lado hay platos y fuentes, cada uno procedente de una vajilla distinta. Algunas tablas de cortar y todo apilado sin orden ni concierto. Llegar allá significa entrar de verdad en una sala. Pasar junto a las mesas. Si antes notaba las piernas inseguras, ahora lo que me preocupa es que me fallan en cualquier momento y se me doblen. Curiosamente, noto la diferencia de textura de las miradas masculinas. Los ojos de las mujeres son penetrantes, evaluadores. Los de los hombres son más cálidos, sofocantes, igual que una caricia. Me cuesta trabajo respirar. Vacilante, me acerco a la cocina. Sara me anima con gestos como si yo fuera un bebé. Aunque ella misma no tendrá más de 12 años. Me mantengo lo más cerca posible del fregadero, por si me tambaleo. Quiero ser capaz de agarrarme con la mano y recuperar rápidamente el equilibrio. En general, los rostros de la sala forman un manchón indistinto de trazos de color, pero algunos se destacan. Veo a Blue, que me contempla con los ojos muy abiertos. A un chico más o menos de mi edad, con una extraña mata de pelo rubio, que parece a punto de echarse a reír en cualquier momento. Hay otro chico un poco mayor en el centro de la mesa, con el ceño fruncido, y una mujer con una larga melena de color castaño que le cae por la espalda. Por un momento se cruzan nuestras miradas, y siento un latido fuerte, como si me tartamudeara hasta el corazón. Pienso, mamá, hasta este instante no se me había ocurrido que mi madre podría estar aquí, que debería de estar aquí, en alguna parte, en la tierra salvaje, en alguno de los hogares o campamentos, o como quiera que los llamen. Luego la mujer se mueve un poco, le veo la cara y me doy cuenta de que no, por supuesto, no es ella. Es demasiado joven. Debe de tener la edad de mi madre la última vez que la vi, hace 12 años. Ni siquiera estoy segura de que fuera capaz de reconocerla si la volviera a ver. Mis recuerdos de ella están borrosos, distorsionados por capas de tiempo y de sueños. Gachas, dice Sara, en cuanto llego hasta ella. Me ha agotado cruzar la sala. No puedo creer que este sea el mismo cuerpo que solía correr 9 kilómetros fácilmente en un día, que subía y bajaba a la colina del Moonjoy Hill, a toda velocidad como si nada. ¿Cómo? Gachas. Destapa la olla. Así las llamamos. Es lo que comemos cuando andamos cortos de provisiones. Avena, arroz y a veces algo de pan. Lo que nos quede de cereales. Lo hervimos cargado de leche y ya está. Gachas. Me sobresalta el taco que sale de su boca. Sara coge un plato de plástico para niños pequeños, con fantasmales siluetas de animalitos que aún se vislumbran en la superficie. Y me sirve una enorme ración de gachas. Detrás de mí, en las mesas, la gente ha regresado a sus conversaciones. La sala se llena con el zumbido bajo de las voces y yo empiezo a sentirme algo mejor. Al menos eso significa que ya no soy el centro de atención. La buena noticia, continúa Sara alegremente, es que anoche Roche trajo un regalito a casa. ¿Un regalito? Estoy haciendo auténticos esfuerzos por entender su manera de hablar. ¿Consiguió provisiones? Mejor que eso. Me dedica una sonrisa y levanta la tapa de la segunda olla. Hay dentro una carne dorada, chamuscada, crujiente, un olor que casi me hace llorar. Es conejo. Nunca en mi vida había comido conejo. Jamás me había planteado que ese animal fuera comestible. Claro, y menos para desayunar. Pero acepto agradecida el plato. Y me falta muy poco para devorar la carne ahí mismo, de pie. La verdad es que preferiría quedarme donde estoy. Cualquier cosa antes de sentarme entre todos esos extraños. Sara debe de notar mi ansiedad. Vamos, dice. Siéntate conmigo. Me coge del brazo y me lleva hasta la mesa. Esto también me sorprende. En Portland, en las comunidades, todo el mundo tiene mucho cuidado de no tocarse. Hannah y yo pocas veces nos dábamos abrazos o nos pasábamos el brazo por los hombros. Y eso que era mi mejor amiga. Un retorcijón recorre mi cuerpo y me doblo por la mitad. Casi tiro el plato. ¡Cuidado! Al otro lado de la mesa está un chico rubio. El que antes casi no podía contener la risa. Arquea las cejas del mismo rubio pálido que el pelo. Resultan prácticamente invisibles. Tiene la marca del procedimiento bajo el oído izquierdo, igual que Raven. Pero las dos deben de ser falsas. Solo los incurados viven en la tierra salvaje. Solo la gente que ha elegido huir de las ciudades enclaustradas o se han visto obligados a ello. ¿Estás bien? No respondo. No puedo. Una vida entera de temores y de amenazas se apodera de mí. Y las palabras destellan rápidamente en mi mente. Ilegal. Malo. Simpatizante. Enfermedad. Respiro hondo. E intento ignorar la sensación de rechazo. Esas son palabras de Portland. Palabras antiguas. Ellas, como la antigua Elena, se han quedado al otro lado de la alambrada. ¿Estás bien? Interviene Sara. Solo tiene hambre. Estoy bien. Respondo como un eco 15 minutos segundos más tarde. El chico vuelve a sonreírse. Sara se sienta en el banco y señala el espacio vacío junto a ella. El que acaba de dejar es Kirill. Menos mal que estábamos al final de la mesa y no tengo que preocuparme por estar apretujada entre dos personas. Me siento. Con la vista fija en el plato. Me doy cuenta de que todos me miran de nuevo. Por lo menos, la conversación continúa como un reconfortante manta de ruido. Venga, come. Sara me hace gestos para animarme. Le saco al menos seis años, pero me trata como si yo fuera la niña. A su lado me siento como si lo fuera. Mmm, no tengo tenedor. Murmuro. El rubio se ríe entonces con una cargajada larga y estruendosa. También Sara. No hay tenedores. Dice. Ni cucharas, ni nada. Tú come. Me arriesgo a levantar la cabeza y veo que la gente de alrededor me mira y sonríe. Parece que les hago gracia. Uno de ellos, un hombre de pelo gris que debe de tener por lo menos 70 años, me hace una señal de sentimiento. Y yo bajo los ojos rápidamente. Todo mi cuerpo arde de vergüenza. Claro, ¿cómo van a preocuparse por los cubiertos y esas cosas en tierra salvaje? Cojo con los dedos un trozo de conejo y muerdo la carne, separándola del hueso. En ese momento estoy segura que estoy a punto de llorar. Nunca en toda mi vida había probado algo tan rico. Está bueno, ¿eh? Comenta Sara, pero yo solo puedo sentir con la cabeza. De pronto se me olvida que la sala está llena de desconocidos y que todos me están mirando. Me lanzo por el conejo como un animal. Agarro un puñado de gachas con la mano, me lo meto en la boca y me chupo los dedos. Hasta eso me sabe tan bueno. Tía Carol alucinaría si me viera. Cuando era pequeña solo me comía los guisantes y no tocaban el pollo. Solía separar muy bien cada alimento en el plato. Casi enseguida dejo el plato vacío. Solo quedan unos pocos huesos totalmente mondados. Chupo los restos de gachas de mis dedos y me paso el dorso de la mano por la boca. Siento una náusea y cierro los ojos, luchando por que se pase. Vamos, interviene Raven, poniéndose en pie. Hora de hacer las tareas. Se produce una aliada de actividad. Todos se levantan ruidosamente de los bancos y se oyen fragmentos de conversación que no puedo seguir. Pusimos las trampas ayer. Te toca a ti echarle un vistazo, Granma. La gente pasa por detrás de mí, suelta su plato con estrépito en el fregadero y luego sube por las escaleras de la izquierda que están más allá de la cocina. Y luego sube por las escaleras. Y luego sube por las escaleras.